Largaron el Clásico, Spirita, listado. Asume la vanguardia por el lado, interior de la pista, el 1, Prójima. Pequeña ventaja sobre el 2, Susca, que va en su búsqueda y pasa a comandar la carrera por fuera. Y ubicándose en la tercera ubicación lo hace el número 6, Sin Road. Gana terreno por el lado, exterior de la pista, el 7, registrada, Inga, su costado interior, el 4, Dama de Pick. Va cerrando la marcha el 5, Pleasant Legend. Han descontado los primeros metros de la prueba. Las competidoras del Clásico, Spirita, marcando el camino, el 2, Susca. Cuerpo en medio de ventaja sobre el 6, Sin Road, tercer lugar por dentro para el 1, Prójima, abierta. Y expectante corre el 7, registrada, Inga. En la quinta colocación lo hace el 4, Dama de Pick. Esta precede por dos cuerpos a la competidora número 5, Pleasant Legend. Enfrenta hacia el poste de marcatorio de los 1.100 metros. Como puntera lo hace y por el lado, interior de la pista, el 2, Susca. Pequeña ventaja sobre el 6, Sin Road, que va en su búsqueda, tercer lugar por dentro para el 1, Prójima, abierta. Viene corriendo la competidora número 7, registrada, Inga, por el lado, interior de la pista, el 4. Dama de Pick. Las competidoras ya están en la señal de marcatoria de los 900 metros, promediando el codo en la punta. Lo hace el 2, Susca. Pequeña ventaja sobre el 6, Sin Road. Por el lado, interior de la pista, lo hace el 1, Prójima, abierta. Corre la competidora número 7, registrada, Inga. En otro pelotón lo hace por el lado, interior de la pista, el 5, Pleasant Legend. Y el 4, Dama de Pick. Frente a la señal de marcatoria de los 600 metros. Junto a la empalizada falsa, pisan la recta final. Como puntera lo hace el 2, Susca. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Sin Road. Por dentro se viene ganando terreno el número 1, Prójima, que busca paso. Abierta gana terreno por el lado exterior de la pista, el 4, Dama de Pick. Enfrentan ya los últimos 420 metros de carrera. El 2, Susca, como puntera, mantiene ventaja sobre el número 6, Sin Road. Abierta gana ubicaciones el 4, Dama de Pick. Lo propio hace por dentro el 1, Prójima. Faltan ya 200 metros por el disco, se trenzan en lucha. Por dentro el número 2, Susca, abierta el 1, Prójima. Más abierta el 4, Dama de Pick. 120 metros por el disco, luchando por la primera ubicación. El 2, el 1, el 4. Pocos metros por el disco. Se mantiene en la punta el 2, Susca. Pescuezo de ventaja sobre el número 1, Prójima. Tercera al 4, Dama de Pick. En 2 minutos 18 centésimos para los 1800, cruzaron el disco.